Él es un hombre humilde, aunque no se vea es un hombre humilde Pero José Carlos el Señor lo ha llevado a cientos de lugares en el mundo Y lo ha impartido, fíjese, Él ha sido impartido, preparado para este tiempo Yo le decía a José no sé qué suerte o qué propósito el Señor tendrá contigo Pero es una bendición tenerlo en esta casa Él ha estado en toda Latinoamérica y en otros lugares, en otros continentes Viendo la problemática de la juventud Yo le decía a José Carlos quiero que nos puedas contar Cómo debemos de prepararnos Ahí va a contar todo José Carlos, le vamos a hacer unas preguntas Él está en Ciudad Juárez Mandamos al hermano de Juan Marcos allá de Misionero verdad Y entonces una vez un hermano pusimos a ministrar a Tulio, se llama él Y entonces me dijo no lo pongamos a él porque no ha venido a ensayo Le digo yo si supiera dónde el Señor lo envió Lo envió a una de las ciudades más violentas del mundo Escuche estas características de ciudad Una de las ciudades más violentas del mundo Donde ha habido mucha corrupción, mucho narcotráfico, mucha violencia Le digo José Carlos seguramente hay algo que vas a decir que nos va a bendecir El Señor me ponía que necesitamos prepararnos como iglesia, fíjese José Carlos me contaba un poquito y me decía Germán, cómo viene esta juventud que hemos de recibir pronto De regreso a nuestras iglesias Yo le decía José vos vas más adelante de nosotros Así que dígale que está a la par suya, abrí tu corazón Yo sé que tenemos aquí la cultura de apuntar lo que las predicas Y yo quiero aprender de lo que el Señor le ha dado a José Carlos Para que él nos pueda impartir, que nos dé creatividad Que nos abra nuestros ojos, ¿sabe qué? ¿Saben qué chavos? Que nos enfoque en lo que realmente tenemos que estar como iglesia Así que le damos la bienvenida nuevamente al Pastor José Carlos José venía acompañarnos por acá ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor? Gloria a Dios Mire que se ve humilde Pero no es nada así Gloria a Dios Si quieren los olivos, si quieren vayan ahí tomando su lugar Luis y Majo nos van a acompañar Así que el año pasado tuvimos un par de charlas, ¿verdad? Pero usted estaba en línea, usted estaba en su casa Pero hoy estamos en este lugar Así que vamos a poderlo aprovechar, qué lindo Bueno, que micrófonos para todos tenemos, ¿sí? O este se lo damos a quien, a José Ok, gloria a Dios Que Dios los use ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor? Hola, hola Bueno, bendiciones Es un placer, es un orgullo estar aquí, pues Verdad, poder platicar Lo que queremos es hacer una charla Poder platicar, entrar en confianza Tenemos varias preguntas junto con Majo De la problemática De lo que ha estado pasando en Latinoamérica ¿Cuáles son los riesgos, los problemas Que hay después de la tormenta? Y no hablamos de la tormenta únicamente De los huracanes que acaban de pasar Sino de toda la problemática, ¿verdad? Pero primero presento Majo, ¿cómo has estado? ¿Todo bien? Todo bien, bendecida en este congreso La verdad que me encantan estos congresos Son los que más espero Y estoy feliz de estar aquí Aprendiendo un poquito más Con usted, Pastor Y con Luis, claro Entonces, estamos listos con este tema Amén, amén Este, yo creo que ya ayer Y hoy con toda la presentación Que dio Germán Ya más o menos lo conocen Por todo, solo le falta Ecuador y Paraguay Ojalá que pueda Pueda conocerlos rápido Pero nos encantaría ¿Cuál ha sido su trabajo Primero con la juventud En todo esto de Latinoamérica? Bueno, gracias por la oportunidad La verdad es que El Señor me llamó a servirle Tratando de alcanzar jóvenes Que no conocen a Jesús Ese realmente fue un llamado Que el Señor me dio Y empezamos en el año Noviembre del 2008 A trabajar con chicos Primeramente en México Vivía en Monterrey En Nuevo León Y luego el Señor me abrió La oportunidad para poder trabajar A nivel continental Desde Todo, todo Estados Unidos, Canadá Todo Centroamérica Sudamérica Y el Caribe El Señor me dio la oportunidad De poder trabajar En una organización Que se llama Juventud para Cristo Dirigiendo esa organización En el continente En programas de evangelismo Hacia la juventud Y generalmente A grupos de riesgo Jóvenes en riesgo Sí, es por eso Del interés De poder hablar Estos temas De todo lo que está pasando Tanto en la juventud Tanto en nuestra región Honduras En la región Centroamérica Lo que está pasando en México Y lo que ha estado pasando Todo a nuestro alrededor ¿Verdad? Este Pues no sé si Si arrancamos ¿Verdad? Y me interesaría saber En todo este camino En toda esta oportunidad Que ha tenido de conocer Y trabajar con bastantes jóvenes ¿Cuáles han sido Las problemáticas Que se han identificado? Como diciendo Mira, esto es lo que nosotros Como latinoamericanos Estamos sufriendo Para luego poder entrar ¿A cuál puede ser una solución? Bueno, mira Es extenso Obviamente Toda la problemática Que se vive en Latinoamérica Pero si la pudiera Si pudiera encontrar El denominador común De la juventud En nuestros países Yo creo que están Están pasando un tiempo Donde están pagando Un precio alto Por causa De la desintegración familiar La familia Ha sido atacada Como el núcleo Que es De la sociedad Y eso ha llevado A que la juventud Tome decisiones incorrectas Y ahí es donde Se desprende Digamos que a veces Tratamos de ver Los problemas Sin estudiar realmente El origen De los problemas Y algunas veces Cuando estás trabajando Para hacer algún programa Para ayudar a algún chavo Quieres ver Cómo solucionar Los problemas Pero en realidad Sería inefectivo Porque lo que tendrías Que enfocarte Es en ver las causas Entonces te voy a decir Una causa Por lo menos Una de ellas Es que las familias De nuestra región Latinoamericana Han sido atacadas Severamente Y pues prácticamente Tenemos a una juventud Que pues en su caso Fueron niños Pero ahora son adolescentes Y jóvenes Que están creciendo Solos Sin una tutoría Sin una mentoría Sin una instrucción De parte de sus padres Y muchas veces Ni sus abuelos Que están en las calles Yo sé que tal vez Los hemos visto aquí En Honduras En Guatemala En México En todo lugar Pero entonces Una de las causas Dejemos Ya vamos a hablar De los problemas Pero una de las causas Es que las familias No están funcionando Como deberían de funcionar Ese sería tal vez Una de las causas De la problemática En la región latinoamericana Otra de las causas De ese desafío Tan grande Que tenemos Es la pobreza Vivimos en países Que han sido azotados Por diferentes crisis Económicas Ambientales Por ejemplo Ustedes aquí en Honduras Tuvieron el año pasado Dos huracanes Devastadores Y seguido Y entonces La juventud Indirectamente Nosotros dijimos No, fue una tormenta Pero realmente La juventud fue afectada Lo que pasa es que A veces no nos damos cuenta Hasta al cabo de los años El resultado De lo que impactó De lo que golpeó Realmente todas esas cosas La crisis del coronavirus Bueno, etcétera Pobreza ¿Hay para seguirle? Sí, sí Demasiado Y eso es lo que Nos interesaba Pues no sé Majo Si tenés algo Que podamos ir enriqueciendo Esto es una charla No quiero que sea una pregunta Tira y respuesta ¿Verdad es? Sí, no Pastor, lo estábamos hablando Antes de que Entonces estas causas Ya sea la familia La pobreza Las situaciones políticas Del país Ambientales Como los huracanes Que vivimos Todo esto van formando O van haciendo Un tipo de susceptibilidad En los jóvenes Entonces estábamos hablando De que ellos son Grupos de riesgo Entonces no sé Si quiere definirnos Pastor ¿Qué es riesgo? ¿Qué es un grupo de riesgo? ¿Y por qué tienen este riesgo? Sí, bueno La juventud Que está en riesgo En realidad es que No podemos Hacer un estereotipo De un grupo de riesgo Porque todo joven Que está expuesto A digamos A malas decisiones Ya se convierte A tomar una mala decisión Ya se convierte En un grupo de riesgo A veces nosotros Cuando hablamos Grupo de riesgo Pensamos que solamente Es aquel chavo Que está expuesto A las pandillas O aquel chico Que está expuesto A las drogas Pero en realidad Es que cualquier joven En determinado momento De su vida Se encuentra en riesgos Que al momento Tomar una decisión Puede costarle caro Y puede ser un problema Grande que puedan Experimentar a futuro Entonces Hablando específicamente De esos grupos de riesgo Hay una perspectiva Digamos global Donde la sociedad O la juventud Se divide en diferentes grupos Digamos que hay grupos De chicos Que les gusta el rock Rockeros Hay grupos de chicos Que les gusta el rap Raperos Hay grupos de chicos Que les gusta Ser skaters Las patinetas Hay grupos de chicos Que se meten a pandillas Que se meten a adicciones Cada uno de esos grupos Ellos presentan riesgos Y yo creo que Definitivamente Nosotros fuimos llamados Como iglesia A poder atenderlos Y poder buscarlos Para poder darles Definitivamente La oportunidad De tomar la decisión De seguir a Jesús O no hacerlo Yo sé que el objetivo Puede ser el mismo De presentarles a Jesús A cada uno de estos grupos Cierto Pero Se trabaja diferente Con cada uno de ellos Se hace un plan Un tipo de administración De palabra De alabanza Porque cada quien Es un target Asumo yo Como un objetivo Un objetivo Entonces se trabajará diferente Con cada uno de estos equipos Sí Cada grupo de jóvenes Tiene sus características Una de las cosas Que yo aprendí Fíjate Luis Es que Cuando Dios A mí me llamó A poder impactar A cierto tipo de grupos A mí me gustaría Tener proyectos Para todos los grupos De juventudes Que existen En Latinoamérica Ah no Pues un programa Para los rockeros Un proyecto Para los raperos Un proyecto Para los asqueros Un proyecto Para los que les gusta La bicicleta Pero pues No es posible Pero una de las cosas Que yo entendí Y que me cambió la vida Es que cuando alguien Es llamado Por Dios Para hacer un impacto Dentro de un grupo De jóvenes En la sociedad Tendría que empezar A darse cuenta Quien ya caminó Por lo menos Diez kilómetros Antes de uno Porque entonces Siempre digo yo Esa frase A veces uno quiere inventar El agua con azúcar Cuando otro ya lo inventó Hace tiempos Y entonces Nos damos cuenta De que cuando alguien Empieza a generar un interés Para llegar a un grupo De jóvenes Y tal vez aquí En la audiencia Estarán pensando ahorita En el grupo En el grupo de jóvenes Que se reúnen En la esquina En la colonia En el grupo De tal vez Pandilleros Que están controlando La colonia Todos esos grupos Que nosotros vemos Y que a veces Nos causan miedo Son los grupos A los que nos llama Jesús A predicarles el Evangelio Pero algunas veces Tenemos esquemas En nuestra mente Que hay que romper Déjame contarte rápidamente Mira ya casi Se me cae mi tablet Me quedo sin tablet Aquí No sé si los había contado Antes Pero A mí La manera En la que Dios Me llamó Para poder trabajar Con los chicos De colonias de riesgo En Monterrey Porque ahí empezamos Fue Que me invitaron A traducirle A un grupo De misioneros Allá en Monterrey Durante una semana Pero entonces Ahí es donde yo Empecé a ser trabajado Por Dios Para que se me rompiera El estereotipo Que tenía Porque entonces Para mí Ir a una colonia De riesgo Era un Un evento Peligroso Entonces cuando yo Llego a esa colonia Donde había un montón De chavos En las calles Y me doy cuenta Que había un grupo De americanos De gente De Kansas City Ahí trabajando Y construyendo Una iglesia Y todo Y entonces yo Como tal vez Muchos de nosotros Me acercaba Y decía No, tengan cuidado Porque esto Lo que quieren Es robarles Sí, como miedo El miedo Tengan cuidado No dejen sus mochilas Ahí porque Puede ser que le roben Y fíjate Qué tipo de cristiano Y aléjense de ellos Porque imagínate Aléjense de ellos Porque es peligroso Puede ser que tengan cuchillo Puede ser que los asalten No se separen Mira, era Toda la semana Me la pasé Dándoles advertencias De que era lo que No debían de hacer Para cuidarse De los jóvenes De esa colonia Pero el día sábado Cuando llegó el día sábado Y ahí va a terminar El viaje misionero Uno de los chicos De la colonia Se llamaba Josué Llega y le dice Me dice a mí ¿Me puedes traducir? Y cuando yo le empiezo A traducir Me dice Yo quiero conocer a Jesús Y entonces yo me quedé Asombrado Porque nunca hubo Una predicación Como tal De que A ver cuántos Levantan su mano Para aceptar a Cristo O un mensaje Que hiciera un llamado Sino sólo hubo Una convivencia Entre un grupo De americanos Y un grupo De jóvenes De la colonia Un convivio Un juego Así es como se empezó Jugando la pelota Pasando una tarde juntos Haciendo un montón De cosas Y el chico Aceptó a Jesús Y el Espíritu Santo Me llama a mí Y me dice Ellos entregaron Una semana de su vida Y hay una alma Que vino a mis pies Si tú entregas tu vida Tú vas a ver a miles Venir a mis pies Y se convierte A Cristo Josué Y deja las drogas Y empieza a buscar A Jesús Y empieza a ser parte De la iglesia local A la que estábamos sirviendo Y entonces me empecé A dar cuenta Que muchas veces Lo que nos impide llegar A los grupos Que nos necesitan Son nuestros estereotipos Y nuestros temores Yo no le voy a hablar Al pandillero a la esquina Porque es peligroso Y eso que han habido Gente que está masacre Por ejemplo Hubo uno Fíjate Que se llamó David Wilkerson Y que él le predicó A uno de los evangelistas Que fue usado por Dios De una manera tremenda Que se llamaba Nicky Cruz No sé si alguien De la audiencia Lo ha escuchado De hecho hasta se grabó Una película Se escribió un libro Corre Nicky Corre Pero David fue llevado A las pandillas De Nueva York A predicarle a Jesús Mira Hay necesidad Hay grupos Que nos necesitan Urgentemente Que están esperando Que nosotros Lleguemos a mostrarles A Jesús De una manera diferente El problema es que Muchos de nosotros Tenemos miedos Y esquemas grabados En nuestra mente De que tal vez Para ellos No es el evangelio Si más que nada Sería como romper Un prejuicio Tal vez nos formamos Muchos prejuicios Me gusta esa palabra Sí, prejuicio Esa es la palabra correcta Prejuicio Como bajar también Nuestras barreras O sea Ser también Más con empatía Mostrarnos con empatía Hacia el necesitado No hablamos solo De pandillas Hablamos de un montón De grupos de riesgo Que hay aquí Están los emos Pueden ser otros Pues cada quien Los cholos Son otros grupos Que también A la cual debemos De estar preparados Y ahí también está La gente necesitada Económicamente Que debe ser Otro tipo de grupo Y quiero otra pregunta ¿Cómo la iglesia Puede ser ¿Cómo la iglesia Puede participar Sin vernos Con una bandera política? Wow Mira Primero Como dice Majo Hay que romper Los estereotipos Segundo Hay que investigar Un poquito Sobre ellos Por ejemplo Ahorita hay una tribu urbana Un grupo de jóvenes Que está creciendo Es el que más ha crecido Desde el año 2017 Para acá Ellos se llaman Los otaku Pero no pienses Que yo soy un experto Así se llaman Los otaku No sé si existen aquí Que son Sí, sí hay Ah va Perfecto Están en todo lugar Nos rodean Ok Pero Déjame decirte algo A veces nosotros ignoramos Yo soy Era un ignorante Hasta que una vez Llegué a la sede Donde trabajamos Allá en Ciudad Juárez Y me di cuenta Que por ahí Había una jovencita Disfrazada Vestida de De caricatura japonesa Es en serio Así de masacre Y yo me asusté Porque esa es la reacción Primaria que tenemos Cuando nos enfrentamos Algo que no conocemos Pero repito Ahorita se está hablando De los otakus Pero qué pasaría Si hay un grupo ahí De chicos Que tienen problemas En su sexualidad Que sí me estoy dando a entender Nuestra reacción A veces como cristianos Es de susto Y entonces yo le empecé A preguntar A los que me ayudan En el programa A los voluntarios Que están ahí Le dije Pero explíqueme Qué onda con los otakus Y me tocó hacer Un google search Ahí para ver Qué onda Qué había pasado Y entonces empieza A surgir en mi corazón Una carga para un grupo Y lo que nosotros Tenemos que entender Es que Nosotros fuimos Llamados a dar De gracia Lo que de gracia Recibimos Si yo creo Que todos dicen Amén a eso A ver Solo tres amenes Está bien Pero a lo que quiero llegar Es que Hay una línea Muy delgada Entre el evangelismo Y el humanismo Y esa línea Solo se puede mantener Y se puede respetar Si no se nos olvida A nosotros Que representamos A Jesús Amén ¿Por qué? Porque entonces Yo puedo dar Cualquiera puede dar Un trozo de pan Cualquiera puede pasar Un tiempo con un joven Pero si no presentan Jesús Ese trabajo es un trabajo Humano Humanista Que finalmente dice La Biblia Que para Dios Ese trabajo Podría ser como Trapos de inmundicia Olvidarte de que Jesús Es el mensaje Que estás dando Podría ser contraproducente Y entonces la iglesia Empieza a hacer Obra social Y puede ser que corra El riesgo de politizarse Cuando hablo de politizarse Yo quiero que me escuche La audiencia Porque esto es importante Que lo entendamos Es hacer proselitismo Eso es para mí Ser una iglesia política Que nosotros Así como lo hacen Los candidatos No sé si lo hacen aquí Ya me contaron Que también están En tiempos de elección Pero allá En mi país Otro grupo de riesgo Sí, otro grupo de riesgo Los políticos Pero allá en mi país Los políticos salen A repartir despensas Y entonces te dan la despensa Y te dicen Vota por mí José Carlos para presidente Y eso ocurre aquí Pastor Así también va Si es pura coincidencia Nada más No nos parecemos mucho Pero entonces El cristiano Empieza a ver El evangelismo Como un tipo De obra proselitista Vengo a ayudarte Acepta Jesús O sea No te ayudé Porque me interesa Tu vida Te ayudé Porque quiero Que tomes una acción Y que inmediatamente Yo obtengo Una respuesta De parte tuya Aquí en este caso No te estoy pidiendo Un voto Sino te estoy pidiendo Que hagas una oración Conmigo Yo no quiero Causar polémica Aquí Solo estoy diciendo Lo que yo he visto Con el paso De los años De que a veces Nosotros queremos Obtener un resultado Inmediato Al momento De ayudar a la gente Y realmente Nos olvidamos Que lo más importante Para Jesús Son sus corazones Ayer lo decían Es que no son las palabras Es la actitud Con la que ellos Van a tomar La decisión De seguir a Jesús O no seguirlo Pero a veces Nosotros Nos convertimos En políticos Te ayudo Si vas a mi iglesia Te bendigo Y oro por ti Si tomas La decisión De seguir a Jesús Y lo hacemos Con jóvenes Y con todo tipo De personas No cause problema Con eso No, no Para nada Ahorita todos los hermanos Me están viendo así Con cara de que No, pastor Más bien Yo le iba a recordar De una frase Que usted me dijo Que era que evangelizar No era necesariamente Llevar a alguien A la iglesia Ah, sí Entonces no sé Si quiere abundar En eso Esos son otros 20 pesos Mexicanos Es que hemos entendido El evangelismo Muchas veces Como Pastor Yo evangelicé Yo invité a una persona De la iglesia Y la Biblia No dice eso El evangelismo Es tener la responsabilidad De mostrar el camino Añadiendo la enseñanza Que nosotros hemos recibido Quiere decir Que alguien Que está evangelizando Que es un evangelista Tiene que tomar La responsabilidad De ir por todos lados Predicando el evangelio Y enseñándole a la gente A guardar Las cosas Que el Señor Le enseñó a él Entonces Muchos dicen No Es que yo evangelizo Pastor Invité a cinco personas A la iglesia No Eso no es evangelismo Evangelismo Es tomar la responsabilidad De darle los primeros pasos Para que la gente Entienda Que onda Hay un abismo enorme Entre los que estamos aquí Y los que están afuera Por ejemplo Nosotros tendríamos que Te lo pongo así Tendríamos que explicarles Antes de traerles a la iglesia Tomarnos un tiempecito A ser amigos de ellos De incluir Lo relacional En el evangelismo Estamos hablando Estamos hablando De grupos de jóvenes Y si hay aquí hermanos Que son matrimonios Pues amigos Matrimonios Matrimonios amigos Más bien Si hay aquí alguien Soltero Pues con jóvenes mayores Etcétera Pero tendríamos que Desarrollar una relación Primero Segundo Tendríamos que explicarles Por lo menos Los principios básicos De lo que va a suceder aquí Porque Ningún pastor Ningún apóstol Va a tener la oportunidad En un culto De explicar en ese culto Porque el velo Porque oramos Porque profetizamos Porque saltamos Porque danzamos Y entonces muchas veces Vienen las personas Que están afuera Y no entienden Lo que está pasando Dentro de la iglesia Y entonces Porque no hubo alguien Que les explicara Recordate que cuando Aquel etíope Iba leyendo El libro El profeta Isaías Iba leyéndolo Tenía un interés Grábense esa palabra Si hay interés En la gente Pero si no hay Un entendimiento No hay fruto No sé si me di a entender Con eso Entonces puede ser Que tú tengas un amigo Un chavo Una chava Un compa De la universidad De la escuela Que lo invites Y tiene interés Pero si no entiende No va a haber fruto El entendimiento Produce fruto Por eso es que La Biblia dice Que cuando antes De que Jesús Se fuera para arriba Les dijo que Él les sopló espíritu Y les abrió El entendimiento Para que entendiera Las escrituras Y entonces El entendimiento Es transformacional Cuando alguien Empieza a entender Su vida empieza a cambiar Y entonces Cuando vienen Y dicen Ah esto fue lo que Me comentó mi compa Ahí en la universidad Bueno Allá compa es amigo Si se entiende La palabra compa Gracias por la respuesta Es que hace Siento que estamos aquí Y tenemos una gran audiencia Aquí también va Yo ni volteo a ver Mejor Entiendes lo que lees Y cómo voy a entender Si no hay quien me explique Entonces debemos Demostrar un interés Por esa persona Es llevarlo De la mano Darle una inducción Presentarle A Jesús Antes Que la iglesia Yo creo que Vos sabes que El camino Y lo estamos viendo Toda esta semana El camino es Jesús El camino es Cristo Tenemos que presentarles A Cristo Su obra Y su enseñanza Y entonces Cuando conocen a Cristo Conocen el camino Conocen la verdad Conocen la vida Y cuando vienen a la casa Se sienten en familia No quisiera yo Quebrantar Lo que por tanto tiempo Tal vez hemos practicado Pero por ejemplo En un tiempo Se entendió Que el evangelismo Era dar un tratado Y ahí quedaba la cosa O hacer una campaña Y ver que Cien personas Hacían una oración de fe Pero nunca tuvieron La oportunidad De recibir un seguimiento Para entender A qué se estaban metiendo O sea Hicimos una venta Sin explicarles Las responsabilidades De lo que eso implicaba Tenemos que Hay una frase Que utilizamos mucho En la organización Donde yo trabajo Que se llama Evangelismo responsable Y el evangelismo responsable Incluye Que la gente entienda A qué está decidiendo Que está informada De lo que decide Y segundo Que sea enseñada también De en qué consiste El camino Al cual está empezando Creo que sería importante Tocando todo este punto Pensar Y tener claro De que Vale más Que evangelicemos bien A una persona A que traigamos Diez a la iglesia Wow Tremendo Miren Yo no estoy diciendo Que no hay que invitar A la gente a la iglesia Por favor Yo no quiero darme A malas interpretaciones Que después el apóstol Me llame Y nunca más Nunca más Bloqueado Eliminado De Whatsapp Y de Facebook Vamos No quiero No quiero que me Entiendan eso No me quiero A dar malas interpretaciones Pero hace poco Predicó un mensaje Que le puse Uno más Para Jesús Y es que sí Jesús era De Sí enseñaba A masas Pero salvaba Individuos Y lo que transformaba Era el Jesús En la casa Ahí con Con una mujer Que le lavaba Los pies Ahí con una mujer Que se le acercaba A un paralítico Que le gritaba Misericordia Y ahí en esa En ese uno a uno Uno a uno Empezamos a ver Que el evangelismo Es exitoso Lo que pasa Es que por mucho tiempo Quisimos ver Masas Venir a los pies De Jesús Y esa fue Una de las glorias Que visitó La iglesia primera Pero la iglesia Postrera Tendrá una gloria Mayor Porque entonces La gloria mayor Tiene que ver Con relaciones Con corazones Con conocer a la gente Por sus nombres Y podemos llegar A masas O a multitudes Y nos comprometemos Que cada uno De los que estamos aquí Sumemos uno más Uno más Para el siguiente congreso Uno más Para el siguiente culto Uno más Para mañana Y ahí es donde Vamos a ir Y ahí es donde Nos convertimos Realmente Con una expansión Que es del centro Y empezamos a hacernos Fíjate que cuando Estamos platicando Esta semana Hemos tenido la oportunidad De platicar con Germán Alonso Y me decía un comentario Sobre el libro de Joel La profecía Que es Que el Espíritu Santo se iba a derramar Sobre toda carne Pero fíjate Dice que jóvenes Viejos Niños Ahí menciona Los tres grupos Imagínate que Todos nosotros Ungidos Por el poder Del Espíritu Uno más Uno más Y eso es la intención Y eso es lo que queremos Provocar ¿Verdad? Es poder Abrir las puertas Y no cerrar las puertas A nadie A Jesús Y no cerrar las puertas A nadie A la iglesia Y la persona Los nuevos Que vayan entrando La persona Que viene por primera vez Se sienta aparte Se siente una familia Y que aquí también Hay hermanos Esperándolo ¿Verdad? Entonces Es por donde vamos Y me gustaría Y para poder ir También dándole más Al tema Hablábamos durante Una conversación Atrás ¿Verdad? Hay en la Biblia Lo menciona Jesús lo menciona Donde está el pobre O donde damos al pobre O donde Ponemos nuestro tesoro O donde Nos desprendemos Para ayudar Al pobre En misericordia Al pobre en fe En amor En paz Y es ahí donde va a estar Nuestro corazón Entonces Si también nosotros Nos enfocamos En esto Si también nosotros Ponemos como esto Prioridad a nuestras vidas Sí Es que me impresiona Lo que decís ¿Verdad? Si ahí ponemos Nuestro corazón Entonces O sea Nuestro tesoro Si eso Lo agarramos Como nuestro tesoro Eso va a ser Nuestro corazón Y dice la Biblia Que donde está El Señor Prospera Todo aquel Donde ponen Ahorita que mencionaste Lo del tesoro El tesoro De nosotros No es la plata No son No son nuestras ofrendas El tesoro De nosotros Son nuestros talentos Nuestro tiempo Y el lugar Donde estamos ubicados Pero fíjate Lo que dice ese verso Dice Donde esté tu tesoro Ahí también estará Tu corazón Entonces alguien dirá En algún momento dirá Bueno y cómo me va a surgir A mí pastor El interés De atender a ese grupo De chavos Que está aquí En mi escuela Que cómo va a ser Tan profundo Ese deseo Que me haga Ser capaz De dedicarme a ellos De atenderlos A ellos Con sus necesidades La única manera Que veo yo De acuerdo a ese versículo Es invirtiendo tu tiempo Invirtiendo tu talento Mira Uno no ama De la noche a la mañana Por eso dice Donde esté tu tesoro Ahí también estará tu corazón Como que dice En donde tú te inviertas En donde tú pases tiempo Eso es lo que vas a llegar a amar Y entonces Dios Dios nos llama a amar Su casa Pero nos manda también Amar Al que está extraviado ¿Verdad? Y de alguna manera Entendemos que No van a ser De la noche a la mañana El deseo De evangelizar A un grupo Que es difícil Que es Hace resistencia Si no pasamos tiempo Con ellos Nadie se enamora De la noche a la mañana Y entonces La manera que Dios Usó conmigo Y que yo creo que También puedo usar Con todos nosotros Es dándonos la oportunidad De pasar tiempo Con gente que no conoce De Jesús Ahora Yo creo Que Dios nos llamó A edificar esta casa Digan amén por favor Amén Dios nos llamó A edificar esta casa Porque esta casa Tiene que estar lista Y con muros levantados Para recibir a toda la gente Que va a ser restaurada Amén Cuando el Señor Levanta muros Dice que levanta muros Y ante muros de protección Y hace una ciudad fuerte Y obviamente La hace así Para que la gente Que esté adentro Reciba protección Pero si nosotros No somos Los edificadores De esta casa Porque no se trata De decir Bueno Ya no voy a la iglesia Ahora me voy Y todo hacerlo Allá afuera No Hay que edificar la casa Pero hay que vivir Una vida de evangelismo Y la vida de evangelismo Es pasar tiempo Con la gente Y en ese tiempo Que empezaba a pasar Imagínate una semana Una semana Me costó a mí El llegar a amar A la juventud Que está en riesgo En mi país Una semana Y después cuando vi Lo que vi Dije yo Estos necesitan amor Y de alguna manera El Señor me llamó Y empecé a poner Entonces Mi tesoro Mi tiempo Mi talento En ese grupo Y después Donde estuvo Mi tesoro Ahí también Estuvo mi corazón Es hermoso esto Hermanos Y Luis Y Majo 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 Yo creo que Tenemos que vivir Un tiempo No dependiendo De los eventos De evangelismo Que podamos hacer Sino de Vivir una vida De evangelistas Una vez Se acercó Conmigo Alguien Y me dijo Porque la necesidad Es grande Me dijo Es que usted No hace eventos De evangelismo Pastor Y entonces Por eso No evangelizamos Le digo Pues que mal Nosotros tenemos Programas Constantes De evangelismo Y el evangelismo No es un evento El evangelismo Es una manera De vivir Donde recibimos En casa Las herramientas Y la enseñanza Para después Ir Y cumplir Con lo que La gran comisión Dice Vayan por todo El mundo Bautícenlos Que se conviertan Bautícenlos Y enséñenle Todas las cosas Que ustedes aprendieron Amén Amén Bueno Pastor Empezamos A hablar De todo esto Pues con la pregunta Inicial de Luis De que Cómo Puede entonces Participar Activamente La iglesia En nuestra cultura En nuestro ambiente Y ayer Hablábamos De lo que era Una iglesia Holística No sé si nos podemos Adentrar a eso Ya más así Como el tema De Latinoamérica Así en lo que Estamos de Es una palabra Nueva Nueva Relativamente Porque Bueno yo no la conocía Hasta hace unos Cuatro o cinco años Que se empezó a utilizar Donde se usa Esa 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 Pero fíjate Lo platicamos En Latinoamérica Hay un montón De grupos Por ejemplo Grupos en riesgo Chicos que están Con problemas De adicción Chicos y chicas Que están con problemas Emocionales Según la Unicef El 27% De la juventud De Latinoamérica Sufre de ansiedad El 15% De la juventud De Latinoamérica Sufre de depresión El 73% De la juventud De Latinoamérica Durante la pandemia Tuvo la necesidad De platicar Con alguien Sobre cómo Se sentían Emocionalmente Y solamente El 40% De ese 73 Logró Hablar con alguien Obviamente Es una encuesta Y es Es proporcional Grupos de los Que han sido Violentados No solamente Sexualmente Sino físicamente Y emocionalmente Grupos que están O se metieron En delincuencia Grupos de las tribus Urbanas O en este caso Las comunidades virtuales Porque ahora pensamos Que como nuestros hijos No salen a la calle No son parte De una comunidad Pero la internet Les abrió el espacio Para que sean compas Con los chinos Japoneses Los hindús Los mexicanos Y son parte De una tribu Que se llaman Los gamers O los youtubers O bueno Y empiezan Entonces ahora En común O los otakus Después de Grupos de De discapacitados Fíjate Chicos que no ven Chicos que no oyen Chicos que tienen Síndrome down Grupos en riesgo De cristianos De segunda y tercera Generación Que no han entendido Bien el evangelio Grupos en riesgo De jóvenes Y que quieren migrar Hacia otros países Porque hay falta De oportunidad Y pobreza En donde ellos viven Y lo holístico Es lo que empuja A la iglesia A decidir Servirlos Y atenderlos A ellos Por ejemplo Ayer Que compartía El hermano Su testimonio Chicos que están acá Debemos de escuchar La cosa ya está gruesa En la frontera No es de que ya Agarre mis Mis mochilas Y me voy Hay que pensarla Dos veces Porque algunos No regresan El señor De veras Como dijo Germán A él El señor Le pagó Su rescate Y Ese es un grupo Que hay que atender Va Ponele que aquí En Ebeneser Nadie quiere irse Al gabacho Así le decimos allá Nadie dice Amén Ponele que ninguno De nosotros Se quiere ir A Estados Unidos Amén Pero ¿Y qué pasa Con aquellos Que sí quieren irse Que piensan Que no tienen Oportunidad de acá Y que van a tomar Esa decisión ¿No será que nosotros Podríamos trabajar con ellos Para tal vez Por medio del Espíritu Santo Darles otra perspectiva Otro panorama De la vida Y ver Qué podemos hacer Como iglesia Para abrir fuentes de empleo Bueno Que ya están trabajando En eso Pero yo estoy diciendo Porque yo sé Que nos ven En todo el planeta Y Solo les Les dejo mi corazón Aquí El término holístico Es Voy a meter mis manos En donde están Los adictos En donde están Los deprimidos En donde están Los ansiosos En donde está La generación Que necesita consejo En donde están Los que han sido Violentados Han sido abusados Sexualmente En los que En los que están Metidos en la delincuencia En los que están Metidos en las tribus urbanas En los que están Discapacitados En los cristianos De segunda y tercera generación La juventud Que está deseosa De emigrar Por faltas de oportunidades Y por la pobreza extrema Que se vive en nuestros países Y entonces Una iglesia holística Vendría a ser la iglesia Que quiere intervenir Y quiere hacer algo Me llamaba La atención Que dentro de los grupos De riesgo Mencionaba Cristianos De segunda y tercera generación Entonces Eso significa Que acá en casa Dentro de la iglesia Crecieron En hogares cristianos Pero que probablemente También estén en riesgos Por heridos Con la misma iglesia Heridos con grupos Con líderes O padres Que se enfocaron Más en la iglesia Y menos en sus hijos Entonces Dentro de la Dentro de la iglesia También tenemos Este Hay grupos de riesgos Por eso te explicaba Al principio Que a veces Jóvenes en riesgo Ay Los mareros Jóvenes en riesgo Ay los que Los adictos No Jóvenes en riesgo Son todos los jóvenes Hay una Propensión A que el joven Tropiece y caiga Eso lo dice La palabra de Dios Pero hay una salida Y que dice la palabra Que los que esperan En el Señor Tendrán nuevas fuerzas Y levantarán sus alas Como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Eso es lo que tenemos Que buscar Para los chicos Que están en nuestra casa Que han crecido En nuestras familias Pero que tal vez Les está pasando Lo que me pasó a mí Que yo aunque crecí En una familia cristiana En una iglesia cristiana Hasta los 19 años Hice la decisión De seguir a Jesús Y créeme Que estuve en riesgo Toda mi vida Sin Jesús Todo ese riesgo Nos deben interesar Nuestros hijos también Creo que se podría decir Entonces Que el riesgo es Que no se salve La alma de esa persona Sí Que no se salven O que se pierdan Ese sería el riesgo Definitivamente Qué bonito Qué profunda Veniste hoy Fíjate Ay gracias Me queda así Como que wow Sí Tener razón Eso es Ese es el riesgo Si el riesgo No es solamente Que consuman droga El riesgo No es que tomen Mala decisiones El riesgo No es que se casen Con alguien Que no deben de casarse El riesgo Es que su alma Se pierda Enfocarnos En el resultado final En lo eterno En decir Voy a hacer Todo lo que sea necesario Para que mis hijos Conozcan a Jesús Para que mis compas De la escuela De la universidad Conozcan a Jesús Para que los pandilleros De mi colonia Conozcan a Jesús Para que los adictos De Ciudad Juárez De San Pedro Azula Conozcan a Jesús Y miren Alguien dirá Ay sí Pero es que no vamos A poder hacer todo Pastor Es imposible Que podamos evangelizar todo Hermano Habemos cinco mil Seis mil aquí Uno más para Jesús Uno más para Jesús Uno más para Jesús De uno a uno De uno a uno Y entonces vamos a ver La transformación De toda nuestra ciudad Lastimosamente Por tiempo Y tratar de respetar El programa Verdad Ya vamos a tener Que ir cerrando Pero ahí Tenemos un podcast Donde el pastor José Carlos Fue invitado Y hablamos sobre Una iglesia global Donde se habló Un poco más De detalle De todo esto De lo que estamos Mencionando aquí Pero quisiera dar Una última pregunta De mi parte Y es Si dentro de la casa Hay hermanos Que se han ido Heridos Golpeados Como quiera Van a regresar Y creemos en eso Y trabajamos Y trabajamos en pos De eso Para que puedan Regresar todos Pero mi pregunta Cuando el hijo pródigo Regresa El hermano mayor Estaba molesto El que se quedó En casa El que se quedó Danzando Predicando Sirviendo En parqueo Donde sea Ese es el que se molesta Cuando ve Que el necesitado Regresa a casa ¿Cómo nos preparamos Como juventud Como iglesia Como líderes ¿Cómo nos preparamos Para cuando vengan En vez de enojarnos Abrir nuestras manos Y recibirlos? No entendemos La restitución Completamente Y no tenemos amor En nuestro corazón Y si A veces Nos da gusto Que alguien tropiece Y cuando alguien Llega a la casa Lo primero que decimos Un poquito Le va a durar El fuego Me lo dijeron amigos Cuando yo me Yo vine a los pies De Jesús Alguien en la iglesia Porque yo me convertí En Guatemala Dijo Es que está En su primer amor Como quien dice Ya le va a pasar Nuestros deseos No son Gocémonos con él Celebremos con él Sino nuestro deseo A veces es Verlo otra vez Tropezando Y verlo otra vez Caído Yo creo que La base De todas estas cosas Que la iglesia Debe de tener Y adquirir Para poder recibir A la generación Que viene Porque hermanos Yo les quiero decir Que vienen muchas almas Y que Dios Ha permitido Diferentes escenarios Para procesar Los corazones De mucha gente Que va a venir A sus pies Y si la iglesia No está En la condición De amar Va a herir Le Corintios Lo que nos Lo que nos Lo que nos saca De la ecuación De herir De ser egoístas De ser envidiosos Es el amor Y Dios nos está Llamando a amar A una generación Que está próxima A venir Y a estar sentada Con nosotros aquí Amén Tal vez decirlo De esta manera Misericordia Si no aprovechamos Lo que tenemos En casa Otros van a venir Lo van a aprovechar Y esperamos Que nosotros No hay una actitud Como la del hijo Del hermano Del hijo Prodigo Y que cuando Vengan todos ellos La base de todo Por supuesto Hay que estudiar Hay que prepararse Hermanos Jóvenes Si alguien Quiere escribirme Un mensaje Búsqueme en Instagram O en Facebook Hay organizaciones Que nos capacitan Para poder entender La necesidad Es imposible Que en una hora Hablemos De cómo podemos Solucionar Toda la problemática Porque te digo Que hay una técnica Que se llama Definir el árbol De problemas Donde tú dices Identifico estos problemas Y voy a ver Cuáles son las causas Y mi consejo Es ataca las causas Si no hay amor No vas a poder Atacar las causas Porque las causas Son más difíciles De cambiar Que los problemas Los problemas A veces es solo Cortar la ramita Pero después sale Otra por aquí Otra por aquí Y al final de cuentas No se logra nada Y las causas Solamente te puede ayudar Al Espíritu Santo A atacarlas Pero si alguien Tiene duda Búsqueme ahí Escríbame Hay centros Tengo cinco minutos Para dar Mis últimos pensamientos No mis últimas palabras Como dije ayer No, no, no Cancelo en el nombre De Jesús Últimos pensamientos Nomás De esta plática Centro Esdras En Guatemala Organización Claves En Uruguay Son organizaciones Que saben La problemática Y están listos Para prepararnos Si queremos tomar Algún tipo de diplomado Recomendados Hay que tirarse al agua Y esto es lo último Que quiero decir Cuando alguien Empieza a pasar tiempo Con un grupo Que está en riesgo Empieza a sentir la carga Empieza a invertir en ellos Una de las cosas Que es importante Y que debería de hacer Es poder capacitarse Poder estudiar Para hacerlo mejor Por supuesto Y finalmente Invertir su tiempo Donde ellos están Yo creo que Cuando yo empecé A trabajar en las calles Me di cuenta Que había adicciones Y Dios Me fue conectando Con la gente Que iba a complementar El trabajo Que yo estaba haciendo Porque yo no trabajo Corrección Yo trabajo prevención Entonces ¿Qué pasa Cuando encontrás Un adicto? El Señor Me conectó Con el mejor centro De rehabilitación Uno de los mejores Centros de rehabilitación Del país Extraordinario Se llama Casa Triunfo de México Y el director Es súper amigo mío Somos casi hermanos Y cuando yo tengo algo Que no puedo atender Hay otro que lo va a hacer Entonces Eso se llama Unidad en el cuerpo de Cristo Amén Amén Bajo tus palabras finales Bueno La verdad es de que Nos queda Como lección Que no podemos ir a pescar Sin amor Sin amor Todo al final El camino La verdad y la vida Es Cristo Y Cristo es amor Es amor Entonces eso es lo que Tenemos que grabar En nuestros corazones Para poder buscar Aquellos que no se Que están perdidos Y a los que se pueden perder Amén Amén Bueno Gloria a Dios Verdad Que el Señor Lo continúe Bendiciendo Llenando de sabidurías Y que Podamos seguir Siendo impartidos De esa Que el Señor Le está dando Verdad Que es lo que Diría yo para el final Para finalizar Es Es ir por aquellos Que se han ido Verdad Y yo quisiera Que cuando Regresara el Que se fue resentido Que regresara el Cuando se fue enojado Encontrara una iglesia Preparada Para aceptarlos Para darle una bienvenida Que estemos aquí Con los brazos abiertos Y es por eso Que trabajamos Y es por eso Que Que día a día Estamos haciendo Este tipo de actividades Programas La radio Televisión Todo se ha unido Con un solo objetivo Que es poder Llegar a más personas Verdad Y muy contento Muy alegre Espero de que O mejor dicho Tengo una solicitud Que terminemos Con una oración De parte suya Para que Se pongan El querer Como el hacer En nuestras vidas De poder ir a buscar A todo hermano Que se nos ha ido Pongámonos de pie Vamos ahora Y vamos a darle Gracias al Señor Señor gracias Porque sabemos Que tus planes Son perfectos Y tú decidiste Escogernos a nosotros Para hacer vasos En tus manos Vasos de honra Mira esta casa Señor Mira este pueblo Que va a estar Listo para dar de gracia Lo que gracia recibimos Señor te pedimos Que nos prepares Nos capacites Para llegar a enseñar A aquellos que necesitan Lo que nosotros Ya aprendimos Nos diste una casa Llena de palabra Llena de bendición Señor Ayúdanos a vivir Edificando esta casa Y Señor Evangelizando Aquellos que han de ser salvos Padre en el nombre de Jesús Levanta grupos de jóvenes Levanta jóvenes Jovencitas Para que puedan llegar Con proyectos nuevos A esos chicos Que necesitan Escuchar de ti Que necesitan Reconciliarse contigo Señor que seamos Una iglesia Que ame al perdido Y que no olvidemos Que tú nos llamaste A todos Absolutamente a todos A predicar tu palabra A enunciar el evangelio En Jerusalén Judea Samaria Y hasta lo último Hasta los confines De la tierra Padre te damos La gloria La honra Por los siglos De los siglos Amén Y amén